Tienes dos cajas. La caja A es transparente y contiene 1000€. La caja B es opaca y puede estar vacía o bien ocupada por un millón de euros. Te propongo dos opciones. 1. Tomar las dos cajas y quedarte con su contenido. Ahora bien, de haber juzgado que eso es lo que vas a hacer, dejaré vacía la caja B. Propuesta interesante, ¿verdad? 2. Tomar solamente la caja B. Si yo he juzgado que eso es lo que vas a hacer, entonces habré dejado en ella el millón. Te lo puedes quedar todo tuyo. ¿Qué decides?